¿Qué nos cuentas? Parece que la música de Adele no solo mueve, no solo destruye a todos los humanos. ¿La del moño? ¿La del del? ¿La del moño colorado? Claro. Adele. La del moño. No, Adele. No, 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 Adele, la que canta Hello, It's Me. Ella sí, es la que nos hace llorar, nos conmueve a todos. Fíjense que Mike B. Jarano compartió un video donde muestra que su perro se pone muy melancólico y comienza a llorar, parece que el can está despechado. Aquí tenemos estas imágenes con la música de Adele. ¿Qué le habrán hecho con esa canción, no? Sí, o sea... Qué perra lo habrá lastimado. Qué perra lo habrá lastimado. Tú eres especialista en perros, ¿neta está llorando o está cantando? No, yo creo que hay tonos que... No sé, él a lo mejor quiere replicar eso. No creo que realmente esté pensando en alguna perra. Sintiendo la canción. Sintiendo la canción. Ahora, lo entiendo, es que uno piensa en las perras, a veces llora. Sí, 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 sí. No, es con ella, incluso con ella. Te llora. Sí, 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 también llora el alma. Sí, también, también. También. Pequeño lagrimeo, pero nada más. Tampoco es para...